hola curioso y curiosas de la electrónica bienvenidos a nuestro canal de reparaciones vamos a ver cómo se le cambia la batería a un mando de ps5 es algo muy sencillo de realizar y da la casualidad de que tenemos dos mandos exactamente igual y los dos mandos al mismo tiempo han tenido el mismo síntoma cada vez que conectas para cargar le conectas el usb tipo c resulta que hace un destello en ámbar y ya no vuelve a hacer ningún destello más problema que en cuanto que se le ha gastado la batería ha dejado de funcionar no recarga la batería vale este está en azul porque ahora mismo tengo la batería cambiada pero os voy a enseñar cómo se abre tan sencillo como utilizar un desmontable hacemos palanca donde pone r1 l1 suavemente hacemos palanca sacamos los dos botones destornillador de estrella pequeño quitamos un tornillo que hay a cada lado vale los tornillos da igual que los mezcles y demás porque sólo hay cuatro y son exactamente iguales con lo cual no vamos a tener problemas sacamos los dos tornillos y ahora justo en la parte inferior tenemos también el embellecedor este que hay que sacarlo desde la parte de abajo y ahora por toda el centro este de aquí vale vamos haciendo un poquito de presión sale hacia arriba una vez que lo tenemos quitado tenemos dos tornillos más en la parte inferior quitamos un tornillo quitamos el otro tornillo y a partir de aquí ya no tenemos más tornillos directamente hacemos un poco de palanca sacando lo que es la carcasa blanca cuesta un poquito de trabajo en aquí está un poquito duro pero con cuidado aquí encontramos la batería esta batería es la que ya hemos comprado os voy a dejar el enlace por si queréis hacer el pedido directamente de esta batería que vemos que si ha funcionado la batería original es esta y bueno pues creemos que la obsolescencia programada viene directamente en los juegos después de jugar a un mismo juego los dos mandos han dejado de cargar la batería han actualizado el mando el software del mando a través de un juego y automáticamente ha reconocido que la batería tenía más tiempo de la cuenta y deja de recargarla para quitarla simplemente sacamos tiramos del cablecito pim pam pum lo tenemos fuera la nueva la montamos exactamente igual que la que hemos quitado con un clic ponemos nuestra batería en su alojamiento acomodamos los cables cogemos nuestra carcasa insertamos primero cerramos 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 que escuchemos los clics una vez que hemos escuchado los clics cogemos nuestros tornillos nos acordamos que tenemos dos tornillos en la parte de abajo y dos tornillos en la parte de arriba prácticamente nos hace falta tener herramientas porque cuando compréis la batería la misma batería ya viene con el pequeño destornillador y un desmontable que podéis utilizar vale así que ya sabéis el síntoma el mando ha dejado de cargar la batería en cuanto que se agota no nos reconoce la batería es impresionante pero es cierto cuando medimos la batería tiene tensión pero por software sabe que es una batería vieja y te la rechaza l1 lo ponemos donde está l2 r1 lo ponemos donde está r2 y nuestro pequeño embellecedor los dos cuernos que lleva lo introducimos lo primero hacia abajo hacemos que pasen los dos yostick un poquito de maña y escuchamos los clics de cierre ya tenemos nuestro mando montado vale podemos observar que cuando enchufamos el cargador enchufamos el cargador bueno pues debería de ponerse en ámbar esto de aquí indicando de que está en carga no sé por qué ahora no lo está haciendo no